Para los amantes del rock and roll les tengo una gran sorpresa, la agrupación colombiana Julian's Fire celebra su quinto aniversario este 29 de agosto en un show exclusivo en la ciudad de Bogotá y si quieres ganar boletas es muy fácil, solo síguenos en nuestras redes sociales como canal Voxmove y escríbenos en nuestra fanpage diciéndonos que quieres participar.